¡Anda! Ay, mamá, ¿estás hecha de maloja de nervios? Sí, la verdad es que sí. A ver, a ver, a ver, vamos a platicar, siéntate. ¿Es por lo que debes o te pasa algo más? Pues sí, lo del dinero. A ver, a ver, a ver, a ver. Dígame, señora bonita, ¿quién no es usted la que me ha dicho toda mi vida que mientras estemos juntos, tengamos salud y nos queramos mucho, no hay nada que nos pueda hacer daño? Sí, soy yo. Entonces deja de preocuparte que no estás sola, mamá, y lo sabes muy bien. Soy la madre más afortunada del mundo. Lo único que me mataría es perderte a ti o a Gabriela. Pero eso no va a pasar nunca, mamá, así que todo está bien. Sí, ¿verdad? Sí, ma, claro. Te quiero tanto, hijo. Y yo te adoro, mamá. Tengo que encontrarlo. Ahora sí aparece, te desgraciado. ¡Víctor! 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 ¡Víctor, espérame! ¡Víctor! ¡Víctor! Rosario siguiendo a Víctor. ¡Víctor! No. ¿Qué misterio? No, no es así, Víctor. Mala idea, Rosario. Muy mala idea. Y por eso te digo que no tienes que ponerte así. Te estoy gritando desde hace rato y no me escuchaste. Digamos que te creo, pero no me gusta que me sigan. Lo que yo haga o deje de hacer, a ti no te importa, ¿eh? Sí. Cámate, por favor. ¿Qué? ¿Ya te decidiste a aceptar mi amor por las buenas? No, eso nunca, Víctor. No, me hables golpeado, ¿eh? Fíjate. Este es el juego del gato y el ratón. Y entiéndelo muy bien, Rosario. Te lo digo por primera y última vez. El gato aquí soy yo. Está bien, está bien. Y después de todo lo que pasó, tienes que entender. ¿Debo entender qué? Lo que te pasó me da mucha pena, pero yo necesito dinero. O si no... Solo te pido tiempo. ¿Tiempo? No, no tengo tiempo. ¿Y qué quieres que haga? No tengo de dónde. A ver, a ver, a ver, a ver. Pensemos bien. Tienes amistades, ¿no? ¿Ellas te pueden prestar? ¿No? Bueno, entonces... Todo el mundo tiene algo que vender. ¿Tampoco? Oye, ¿ya me estás preocupando? Bueno, y si les pasa algo a nuestros hijos, ¿con qué vas a responder? ¿Eh? No seas tan cruel, Víctor. Por favor, solo unos días para reunirnos. ¡Ya cállate! Puede que acepte otra forma de pago. Ja, ja. Sí. Víctor, no. No. Entonces no pagues. Ya sabes cuál es el costo. ¿Ya? Decidida. Les digo todo. Por mí mejor. No. No les digas nada. ¿Qué es lo que pides? Lo único que puedes dar. ¿Te parece bien que pase a corte a las ocho? Perfecto. Va a ser como en los viejos tiempos. ¿Eh? Puede que acepte otra forma de pago. ¡Víctor, no! ¡No! Quisiera que volvieran los viejos tiempos. Pero no contigo, miserable. ¿Sí? ¿Bueno? Un momento, por favor, Jovita. Diles a los señores de dónde pongan esas copas. Sí, por favor. ¿Sí? ¿Bueno? Hola, Lucía. Soy Rosario. Ay, hola, Rosario. ¿Cómo estás? Permíteme, sí. Señor. Con la señora, sí. Porque les voy a decir en dónde tienen que colocar las cosas, por favor, ¿sí? Perdón. Perdóname, Rosario. Sí. Estás muy ocupada, ¿verdad? Ay, sí, un poquito. Lo que pasa es que hoy vienen unos señores muy importantes a cenar. Son de la oficina de Ramón. Imagínate. Ni siquiera me había dicho nada y me mandó a su nueva ejecutiva para ayudarme. Y hasta acompañarme a comprar un vestido, ¿tú crees? Qué bien. Bueno, pero entonces mejor no te interrumpo. No, 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 no te preocupes. ¿Qué tienes, eh? ¿Estás bien? Sí, bueno, yo quería ver si platicábamos, pero mejor otro día, ¿sí? ¿Qué pasa, señor? Ay, no puede ser. Ya me rompieron algo. Perdóname, perdóname, Rosario. Oye, ¿estás bien? Te veo rara. ¿Qué te pasa? No te preocupes. No es nada urgente. Solo quería hablar contigo y saber que estabas bien. Te quiero mucho. No. De verdad, otro día. Adiós y suerte con tu cena. ¡Diablo! No puedo hacer esto, Dios. Es que, Dios mío. Buenas tardes. Buenas tardes, Encuojo. Muchas gracias. ¿Vas a salir? Sí, no me tardo. ¿Tú quién vas? ¿A dónde, mamá? No, que te ibas a poner a limpiar la casa, mamá. No, no, ahorita vengo, no me tardo. Nos vemos. ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Qué? ¿Creías que te iba a invitar a cenar? No, pero esto... ¿Qué? Víctor, no eres capaz. No, no. Está bien, está bien. Como quieras. Entonces, vamos una vez a hablar con nuestros hijos y decirles que podemos ser una familia feliz. No, no. Entonces, ¿qué propone Rosario? ¿Por qué? Ya no te entiendo. Ya, 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 ya. Quita esa cara. Entonces, ¿para qué aceptaste? ¿O qué? ¿Me trajiste mi lana? Sí, ya. ¿Sí? ¿Sí? No. Quítate la ropa ¡Que te quites la ropa o te la quito yo! ¡Aviéntameles! ¿Cómo me gusta, Rosario? Por favor, Víctor Por piedad Ya no puedo seguir con esto Bien Por hoy Ya es suficiente Muy bien Pues como no cumpliste Ni hablar Nadie queda pendiente una cuenta entre nosotros ¿Sí? ¿Qué? 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 ¿Qué no te dijo dónde iba? Ya es tarde y mamá nunca llega a estas horas No, no, salió muy rápido, pensé que no se tardaba Siempre nos dice dónde va ¿Por qué no le preguntaste? Estaba limpiando la sala y luego se salió Le pregunté y me dijo, no me tardo Ay, Eduardo Ahí viene, ahí viene, ¿ya ves? Ya, cálmate ¿Por qué esas caras? ¿Qué me ven? ¿En dónde estabas, mamá? Estábamos preocupadísimos ¿Ahora me van a estar contando los minutos? Fui a caminar un rato En la noche, mamá, si me dijiste que no te tardabas ¿Estuviste llorando, mamá? Bueno, ya Ustedes están peor que los del Ministerio Público ¡No tengo nada! ¡Estoy bien! ¿Por qué estás triste? No estoy triste, no llores Es la mugre contaminación que hay allá afuera Mamá, tú siempre nos has dicho que no hay nada que no pueda hablarse entre nosotros Somos tus hijos Nos preocupas, eso es todo Ténnos la confianza y por favor Decirnos qué está pasando ¡No es cuestión de confianza! No se preocupen por mí Lo único que necesito es un poco de espacio ¿No lo entienden? Bueno, bueno, ya, mamá Es que estás muy rara y solo queremos hacerte sentir mejor, mamá Te damos todo lo espacio que tú quieras Pero yo creo que lo que más necesitas es cariño, mamá Bueno, bueno, ya no sean dramáticos Yo cada rato los espero a ustedes y no les hago tanto tango ¿Me dan chance? Me voy a ir a dar, mamá Me voy a ir a dar, mamá Como no cumpliste ni hablar Todavía queda pendiente una cuenta entre vosotros, ¿eh? ¿No? ¿No? Nunca más, Rosario. Nunca más. No importa que tengas gracia para resumirlo. Pero nunca más. ¡Otra vez, Mutavi! ¿Qué se le ofrece? Oye, señora, usted es como un dolor de cabeza. ¿Qué le importa? Mi asunto es con Rosario. ¡Sí me importa! Usted no tiene nada que hacer aquí. Vaya, que yo estaré en dolor de cabeza, ¿eh? Que espero que sea severo. Pero lo que es usted, se nota que no es nada brillo fría. Si no le hable, que es porque no hay nadie, hombre. Dígame a su amiguita, que después vengo a cobrar lo que me debe. Y para que tenga un gran día. Dígale, hay muchos besos por todas partes. Rosario. Rosario, soy Triana. ¡Ya se fue, hombre! ¡Ya puedo salir! ¿Hasta cuándo, Rosario? Ay, Triana. Llora todo lo que quiera. Que para eso estoy yo aquí, tu amiga. Pero no te creas que por eso van a desaparecer tus problemas. Gracias. ¿De qué? Si no me haces caso, no terminas por decir todo y ya no lo puedo hacer por ti. Así que ni me des la gracia que yo nada hago. Esto a veces por ofrecerme tu hombro. Es lo que realmente necesito. No puede. No puede ser esta vida. ¿Y tú cómo estás? Pues te diré, nada bien tampoco. El pasado que es tan necio insiste en regresar. Cuéntame. Déjame por lo menos ser tu oreja un momento, señor. Es que un día vas a explotar con tanto secreto, Triana. No comas ansia que muy pronto les voy a contar todo. Se va a saber lo que he querido olvidar. Me guste o no. Pero ahora tengo asuntos más importantes que tratar contigo. ¿Y ahora qué? Vino a verme, Eduardo. Me preguntó qué tenías. Ella sabe que algo anda mal contigo. No sé qué te sorprende, era de esperarse. Eduardo y Gaby están preocupados por ti. Pues claro. Cada vez estoy peor. Se me nota mucho, yo lo sé. ¿Qué ha pasado? No, nada. Víctor. Lo mismo. Humillaciones, amenazas. ¿Segura? Sí. Perdón, pero no te creo. Aquí siempre estará mi hombro para ti. Pero si te empiezas a encerrar aún más, ya no habrá hombro tan grande que te pueda consolar. ¿No? Está enganchado, por favor. Víctor. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias. Ay, ay, ay. Estoy un poco mareado. Tu hermano necesitó mucha sangre. ¿Quieres que te traigan un jugo o algo? No, no, gracias. Ya me vieron. Ya se me pasará. ¿Cómo está Eduardo? Mejor. Ya salió el premio. Eres un héroe. ¿En verdad, mamá? Sí. Gracias. ¿De qué, señora? Es lo menos que se puede hacer con un... por un amigo en desgracia. Es que es toda una casualidad que tú ya tenías la misma sangre. Ah, pues te diré. Yo no creo que esto sea una casualidad. Creo en el destino. ¿Fue una casualidad que yo conociera a Gabriela? Ay, carpechísimo. ¿Fue una casualidad que la defendiera de ese jovencito Héctor? No, claro que no. Gracias a eso, él me pudo reconocer. Y así yo pude venir a tiempo para donar la sangre. No, no hay casualidad, sino destino. Pues sí, el destino. Dios. Pero es bueno saber que tú eres un instrumento del destino. Qué bonito pensamiento. ¿No crees, señora? Muy bonito. Sí. Y Héctor, que se portó tan buena onda. Es muy buen amigo. Bueno, solo les voy a suplicar que no se lo digan a Eduardo. No quiero que él... sí se sienta endeudar. Por supuesto que tiene que saberlo. Y sobre todo no nos perdonaría que no te demos las gracias. No. Sí, sí. Claro. Estamos muy agradecidas. Usted le salvó la vida a Eduardo. Ah, es un placer para mí. Créame, siento como si... como si le hubiera dado la vida a este muchacho. Pues así fue. Bueno, pues ya no necesito salvar la vida de nadie. Me despido. A sus pies, señoras. Guau. Es un tipazo. Checa que todo está apagado, hija. Sí, ma. No te importa que se quede en tu casa hoy, ¿verdad? No, por favor. Ni hoy ni nunca. Oiga, para mí es un placer. Bueno, podemos escuchar música y platicar toda la noche. No, no, no. Toda la noche no. Pero ha sido un buen rato. Bueno, ya váyanse y descansen. Descansa tú también, ¿eh? Gracias. Bye, ma. Váyanse. Con cuidado. Disculpe, señor, pero tiene que retirarse. Ya se terminó la hora de visitas. Es que no estoy de visita, señorita. Mi hijo está internado y me vengo a quedar con él en la noche. Siendo así, disculpe. No, no se apure. Muchas gracias. Buenas noches. Con permiso. Ni siquiera puedes respetar que tu hijo está... ¿Vivo? Gracias a mí. ¿Qué? Tiene algo de malo alegrarse haber salvado una vida y más la vida de un hijo. ¿Sabes a qué me refiero, Víctor? Los dos sabemos que tú, que tus intenciones. No escucho la palabra gracias y tampoco veo ninguna demostración de gratitud. No tengo dinero, Víctor. ¿Cómo crees? ¿Me estás pillando todo esto? ¡Cállate! O vas a acabar haciéndole compañía a Eduardito en la sala de terapia intensiva. Víctor, por favor. Tu deuda conmigo se está volviendo cada vez más impagable. Así que piensa en algo y rápido. Ya te dije que no tengo. ¿No tienes? ¿No tienes? A ver si es cierto. ¿Qué es esto? Pura porquería. Ya te dije que no traía nada. Pues consigue. ¿De dónde quieres? Ese no es mi problema, Rosario. Bueno, pero si ya estás segura que no puedes, aquí está Eduardo y de una vez nos quitamos de problemas. ¿Entonces qué? ¿Te espero? Ah, pero te tengo otra mala noticia. No tengo mucho tiempo. Así que piensa rápido lo que vas a hacer porque ya me estás hartando. Bien, no tengo camino. No tengo tiempo. Música Se quedan veinticuatro horas y están corriendo Tic-tac Música Contéstame, Triana Ay, solo tú me puedes ayudar ahora Diga Triana Ay, qué suerte, pensé que ya no te encontraba Por poco no me encuentras Voy de salida Ay, he tenido un día de negro ¿Cómo está Eduardo? ¿Todo bien? Sí El doctor dice que su recuperación ha sido muy buena Pues qué bueno que me das buenas noticias, eh No sabes Aquí ha pasado de todo Para no ir más lejos, va Me han echado Tú dirás, sí, pues creeslo Triana Debe de haber sido terrible Y lo peor es que tengo que comprobar Todas las mentiras de Ángeles Y en eso estoy, ya te imaginarás Estoy loca Pésimo humor además el que tengo encima Pues sí Espero que todo te salga bien Pero ya me solté hablando A ver, dime ¿Se te ofrece algo? ¿Todo está bien? Sí, sí Yo estoy muy bien Luego platicamos con calma Ve y acaba con esa arpía Deseame suerte Sí, Triana Toda la del mundo Tómalo como quieras Confesión o Conversación entre hermanos Pero necesito que me escuches René Hice algo terrible Pero fue por la presión Y no tuve otra salida Te lo juro Robé En mi propia casa Robé a mis hijos Me robé a mí misma ¿Hasta dónde, René? ¿Hasta dónde voy a rebajarme? Todo para darle dinero Al desgraciado de Víctor Para ocultar este maldito secreto Ya, Triana Mejor insultame Pero no te quedes callada No me alcanza ya la mente Para entenderte Dime ¿Qué podía hacer? Víctor me seguía presionando Y yo no tenía otra opción Pudiste haber pedido mi ayuda Sabes que no estoy de acuerdo Pero esto Te llamé Pero Pero te acababan de decir Que te corrían No me atreví a molestar Pero sí te atreviste a robar Me muero de vergüenza Es lo menos No tienes una idea De la cara de tu pobre hija Cuando llegó a haber Todo el desastre Y lo que más le importó En ese momento Era el daño Que te iba a hacer a ti Todo esto ¿Cómo pudiste causarle el dolor Y la preocupación A tus hijos de esta manera? ¿Eh? Eduardo malherido ¿Y tú? No Ahora si me escuchas No es posible En lo que te están convirtiendo Que tu ex marido Sea un barbaján No te da derecho a ti A convertirte en lo mismo No puedes tirar por la borda Lo que eres No te lo voy a permitir Perdóname Triana No Rosario Perdónate ¿Sí, bueno? Hola, Lucía Soy yo Hola, Rosario ¿Cómo estás? Te diré He hecho, creo La peor locura de mi vida ¿Qué? Un autorrobo ¿Cómo? Sí Me urgía dinero Para darle a Ya sabes a quién Y no se me ocurrió otra cosa Lo peor es que la policía sospechó Y si no fuera por Triana Que salió en mi defensa Rosario, no puede ser ¿Tú no puedes seguir así? Ya sé Me siento fatal Pero necesitaba desahogarme contigo Soy la peor, ¿verdad? No, Rosario Tú estás haciendo esto por tus hijos Y créeme que en tu lugar Yo haría lo mismo sin pensarlo Ay, es que uno hace todo Para conservar a su familia Y para lograr su felicidad Y más Tú y yo Tú y yo que sabemos muy bien Lo que es no tener una familia Sí Creo que nos faltó esa mamá Que nos ubicara un poquito ¿Verdad? Gracias a Dios Que esto no pasó a mayores Pero por favor Rosario, ya no hagas eso No te arriesgues Y antes de hacerlo Pues háblame Vemos cómo resolver esos asuntos Y si no, pues Hacemos las locuras juntas Gracias, Lucía Eres y siempre serás Mi mejor amiga Y tú la mía Bueno, ¿y qué? ¿Están estrenando televisión? No, no Esa tele no es de aquí Es un error No Ay, qué lástima Pues sí, pero Esa es la verdad Buenas noches, doña Rosario Mira, ¿quién vino a cenar, mamá? Me invitó Gabriela Y me tomé la libertad De traer un poco de pan dulce Al enfermo Ay, mamá Qué cara Perdón Es que me espanté No esperaba ver a don Víctor ¿A mí? Disculpa, buenas noches Permítame Te estábamos esperando Para cenar, mamá Si te toco un pan dulce Pásale, Víctor Gracias Vé, mamá Siéntate Siéntate, mamá No, yo no, gracias No tengo hambre Pues el pan se ve buenísimo Oye, ¿y cómo te fue, mamá? Te vendiste mucho a tu clienta No, para nada Me dijo que por el momento No quería nada No se preocupe, señora Ya saldrá Así me pasa a mí A veces no traigo un clavo Y de repente ¡Sas! Como caído del cielo Sí, mamá Tú no te preocupes Sí Ay, el pan se ve buenísimo No te hubieras molestado, Víctor No, hombre, por favor Si este joven y yo Llevamos la misma sangre Es lo menos que podía hacer Ha sido un placer para mí La verdad Hace mucho que no me sentía Tan en familia Deberías de venir más seguido, Vic Gracias Cuidado, cuidado, señora No se vaya a quemar Ay, don Víctor Usted siempre es tan acomedido Ah, no es nada Bueno, nuevamente Ha sido un placer Estar con ustedes Sí, cuando quieras Esta es tu casa, Víctor Gracias ¿En serio, verdad, mamá? Sí, claro Bueno, me retiro Ahora sí a descansar Yo me voy a descansar también A la cama Yo te ayudo Gracias, Víctor ¿De qué, hombre? Hasta luego Que descanse Venga Oye Tenemos que hacer esto más seguido, ¿no, Cris? Me encantan los golpes de adrenalina Aléjate, Víctor Nuestra cuanta ya está saldada Está bien Está bien Buenas noches, señor Rosario Cállate, Víctor Cállate, Víctor Cállate, Víctor Cállate, Víctor